Para toda esa gente que no me quisieran ver, estamos aquí de nuevo. Dale, 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 súbeme la pista y verme el que tengo pila de ganas. El diablo, cinco meses, ya yo estoy aquí de nuevo. Vamos a romper, súbeme la pista, por favor. Wey, que lo que. Aquí la tenemos, yo no tengo que rogarte. La gente que conozco de la calle son los gangsters. Tú no eres nani, na, no dejes que te frenes con mi nani, na. Pa' quitar, la moña con que anda, soy un maldito tiguerrón de Holanda. No me venga con propaganda, y ustedes hablan mucho pero no tienen nada. Yo lo cojo, lo enrolo, por lo que fumo a tus tipas te la mojo. Pásame el his y pásame el marlboro, que te quiero, ve en cuatro con un poro. Yo lo cojo, lo enrolo, por lo que fumo a tus tipas te la mojo. Pásame el his y pásame el marlboro, que te quiero, ve en cuatro con un poro. A veces tengo ganas y lo vacío en lo ajeno. A veces quiero estar lejos para poder comenzar de cero. Todo lo que hice por dinero, todo lo que vi en la vida que yo llevo. Todo lo que hice, todo lo que hago, todo lo que va a pasar es por algo. Aquí queremos money, la paca, pila y la banca. Mujeres con alga y carro sin placa. Mami, baja pa' mi casa, yo tengo la grasa, te pone melaza. Tu novio siempre te atrasa, déjalo, 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 ese maldito palomo. Yo lo cojo, lo enrolo, por lo que fumo a tus tipas te la mojo. Pásame el his y pásame el marlboro, que te quiero, ve en cuatro con un poro. Yo lo cojo, lo enrolo, por lo que fumo a tus tipas te la mojo. Pásame el his y pásame el marlboro, que te quiero, ve en cuatro con un poro. Yo te quiero, ve en cuatro, mami chula. No vayas más sin nada más. Rafael y Mateo, el menor, dame el MC en la vaina. Estudio Loma, Latin, record, producciones en Marce. Esa gente son mío, 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 personal. Toda la gente mía en los barrios calientes, sabanas perdidas. Guale y los frailes, salcedos, esas menores que fuman pila de marihuana. Él siga fumando, siga fumando, siga gozando de la vida.